¡Venga! ¿Me escucha bien allá? ¿Cómo está la barra, mi gente? ¡Bien! ¿Están bien? Pues si ustedes están bien, yo estoy mejor. Bueno, aquí estoy, desde la Casa Blanca, como pueden ver. Allá está la gente, tú ves. Mucha gente está tranquila ahora. Allá está en el portal de G. Ahí. Lo que pasa es que está muy lejos, no se ve. Pero ahí está el tigre. Tomáse una mamá juana ahí con la tigreza, con madre mía. Bueno, como tú bien dijiste ayer, Alexi, tu discurso a la nación, el mongólogo ese que tú haces, en la ciudad de Oculan, en el estadio de California, acaban de aprobar el consumo de esa hierba, cuyo nombre está componido por dos nombres feneminos de mujeres, que son María y Juana. En esta oportunidad yo quisiera dar mi punto G de vista sobre esta vaina. Yo quería hablarles y darle un consejo a estos habitantes de la ciudad de Oculan. Que la usen con moderancia, señores. Hey, déjame al értema que me están escuchando allá. Yo les juro que yo nunca he fumado esa vaina. Ni jamás la volveré a hacer. Además, ¿para qué yo voy a fumar esa vaina? Si uno fuma esa vaina y se siente... Es como que no siente nada. No se siente ni las manos ni los pies. Parece que está en el aire. Uno se pone lento, así como en snow motion. Aquello da un hambre el diablo. Menos mal que yo no he probado esa vaina, por eso yo me mantengo así, tranquilito, quieto como estoy. Bueno, cambiando el tema, cambiando el tema. Ahora que casi todo el mundo está de vacaciones, yo les insugiero a ustedes que vayan a Punta Cana, hey, déjanle a este man, que aquello está exquisioso. Exquisioso que es una fusión entre exquisito y delicioso. Yo fui al otro día con una becaria que trabajan aquí en la Casa Blanca y la pasamos encendido. Y hasta le traje una fotito para que me crean. A ver, tú a ver. ¿Me van a hacer la misma vaina que le hacen a Lessie? Oye, yo sé que nosotros indescendemos de los primatres, pero ya yo he involucionado un poquito más. ¿Qué pasa? Dejen el relajito allá adentro en el control. A ver, tírenme la foto que es loco. A ver. Esa es la vaina. Bueno, tú ves, mira cómo es. Si tú ves cómo sopló el aire y se llevó la pelota roja esa. ¿Para qué te cuento, Lazarito? ¿Tú que me estás escuchando ahí en Miami? Bueno, ya saben. Yo sigo recibiendo la recompondencia recibida por correo ser pipicado de mis seguidores y seguidoras. Y ahora voy a proceder y a dar respuesta en una de las inmisivas. Vamos a ver lo que dice esta. Dice que... Amado Yeyo, mi nombre es Jennifer Love. Pero me dice la mujer de fuego. Soy el stripper y vivo en New Jersey. Saludos para New Jersey ahí. Yeyo, quiero que sepas que te amo. Y que cuando te veo se me revientan los panties. Y me pongo muy caliente. Eres un papacito rico. Cásate conmigo. No puedo vivir sin ti. Si no te casas conmigo me voy a volcar. Diáñez. Qué pasión la de la mamita esta. Mamita, esto es normal. Eso le pasa a todas las tigerasas cuando me conocen. Y cuando ven lo grande que tengo el corazón. Y se ponen así como cucaracha en un bakery. Dice, pero ahí está. Afortunosamente Jennifer nos ha envidado una foto suya. A ver, el control maestro. Tírame la foto a ver. ¡Anda el diablo! Oye, loco, no estés relajando conmigo. ¿Qué clase gorda esa? Usted dice que se pone caliente cuando me ve. ¿Usted lo que tiene es fiebre? Tome esta Ilenol. ¿Y cómo se le va a reventar la panty con tanta grasa? Mire usted. Tiene más carne en la nevera que un argentino. Es más, no tengo ninguna duda que usted es stripper. Tiene todas las stripas afuera. Y si te va a horcay, mira lo que te voy a decir. Si te va a horcay, busca una soga, pero de un barco. De eso, de lo grande. Y ten copasión con ese árbol. Que lo va a romper y todo. Es la primera vez que yo veo un hipopótamo tatuado. Y me voy. Y lo dejo con este zappingo. A ver, tíralo ahí. Buenas noches. Continúa la preocupación en el golfo por el derrame... ...de leche evaporada. Esta receta es muy fácil de preparar. Solo tiene que... ...lubricar la zona irritada. Le recomiendo usar este humectante capaz de... ...acer que el león ruja en actitud amenazante. La leona, en cambio... ...puede comprar este set por solo $9.99. Que le incluye el costo de envío y los... ...huevos que hay que tener preparados de antemano. Póngalos en el aceite e ir viendo... ...sobre la mesa de negociaciones donde Hugo Chávez y Evo Morales dicen... ...haber copulado en el verano pasado. Esta especie de mono se ha... ...acostumbrado al uso de juguetes sexuales que le dan a la relación... ...la sal y la pimienta adecuada. Cuando el ceviche es preparado... ...con la leche de la madre, el rinoceronte recién nacido está listo para... ...ser enviado a Afganistán. Esta iniciativa le pone una vez más al presidente... ...los huevos duros. Picamos la cebolla y le echamos jugo de limón... ...a la herida abierta para que el pus comience a ser eliminado... ...y esta será la única solución para evitar la marea negra. Muy buenas noches.